Hace que algunos equipos decidan viajar a sus respectivos predios, como le llaman, a nivel internacional. Renan Lodi estuvo lesionado durante la semana. De hecho, no había jugado como estelar, salvo el último partido en rotación. Pues es un hombre que tuvo problemas musculares el día. ¿Quién va a ganar este encuentro? Uno diría, son los dos, porque esto depende de la clasificación, pero claro. Chile se topa, aquel muy buen equipo en el zona costa, se topó el equipo de Tite desde el Mundial de Brasil 2014 en su cancha. Bien, señoras y señores. Observando atentamente apenas las primeras acciones. Sin embargo, no puede caminar a la pelota el cuadro chileno. Chile tiene aránguiz, sacando marcas al piso. Alexis Sánchez y los tres en el medio que habitualmente utiliza. Hay que recordar que Chile logró imponerse en las ediciones disputadas en el 56, el 87 y el 93. Eso es más o menos la selección chilena. Al medio la tiene Fred, dos chilenos que cierran. Falta sobre... Tiene cobrando Neymar, pelota al área, zona de giganta aparentemente ahora Neymar. Así lo hace, cuelga el centro al lado Eduardo Vargas, pero siempre la tiene el equipo de Brasil centro en Copa América. Y aquí viene buscando el primero, Maravilla Sánchez. Lo último de la generación dorada de Chile. A la puerta del arquero de Reson. Sí, negativo, ¿verdad? Es un equipo de Chile que le va a tratar de dar mucho tratamiento al balón. Tiene aránguiz. El toque en corto para que se venga Chile. Reba los goleadores históricos de la selección. Por encima incluso de... Rechaza al frente Chile. Llega la marca. Ahora del cuadro brasileño aparecía... A la carga el cuadro brasileño centro. Aparece clápeamente Eugenio Mena. Viene bien Neymar de lujo. La juizando, campamento ajeno. Inventa la de lujo, la pide Neymar. Remate a las manos de Claudio Bravo. Buen juego hecho. A los chilenos es la Copa del Mundo. Algo de lujo aquí la tiene precisamente Sánchez. Destacan a cinco jugadores de la primera ronda de Copa América. Messi, Neymar, cuando ataca Chile. Viene Chile, viene Chile. Globito, la pelota. Destacado yo cuando ataca a Brasil. Pero está fuera de juego a Lampe. A Carlos Lampe, claro. Sí, claro. Al portero, o sea... Que es el más goleado. Hoy veía un artículo. Lampe es el portero más goleado de Copa América. Pero Chile, llegar con franqueza a la puerta precisamente de Neymar. El del PSG viene a la carga. Brasil al frente. La pelota que pasa. Muy cerca de la puerta de Claudio Bravo. No puede pegarle. El equipo brasileño se la come Firmino. Llega tarde a la cita. Sacará el balón que viene picando para que intente Eugenio Mena. A la marca, Jackson. Al ataque Brasil. Viene la falta. No pita el referee argentino. Ahora sí la pitó. Será tiro libre brasileño. Neymar. Es bombeadita al área. Rechaza el cuadro chileno. Insiste Brasil. Tiene cobrando el equipo chileno. Balón abierto al área. Otro chileno. La tiene Eugenio Vargas. Va a Chile. Remate. Cruzado de pierna derecha. Aparece la... Vuelve otra vez. Ahora para Neymar. Llega la barrida. Saca con talento. Saca la marca de Pulgar. Se viene Brasil. Va a la carga Brasil. Perú es la última vez que Chile no ha jugado esta instancia. Costa Rica en aquel momento clasifica como mejor tercero. Precisamente Gabriel. Baje su sobre la última raya. Centro que buscaba Neymar. Tiene que cerrar a la desesperada la zona chilena. Será tiro de esquina que preparará precisamente el astro. Tiene sobre la izquierda. Eugenio Mena. Centro. Rega. Llega a Quintar. Precisamente el centro al área. Tiene cobrando Neymar. Talento la entrega en corto. Aquí la viene jugando Brasil. Con remate foribundo que pasa. Por encima de la puerta de Claudio Bravo. Sacará desde los 5.50. Pero se lesionó anteayer. Y no lo pudieron recuperar. Al que recuperó. En la última línea frente a este equipo brasileño. En estos tres. Para que intente Gabriel Jesús. Juega Brasil. Toca en grande precisamente Mauricio Isla. Tiene presionando a Arturo Vidal. El balón le pertenece a Brasil. Dice el referí Patricio Los Marquiños. A la presión llega Eduardo Vargas. La tiene el equipo brasileño. Remate. Centro. Nadie cierra. Tiene que ir. Cuadro brasileño. Abierto. Está Gabriel Jesús. Se quedó ahora con Fred. Casemiro la tiene para pegarle a Marco. Prefiere el centro al área. Al piso va Richard Lisson. Aplica la... ¿Qué falta eso ahí? Con Danilo. Tira tremendo túnel aquí y la va buscando. Pero para Tite el tridente está clarísimo. Es Neymar Richard. Avanzar a las semis. Balón al frente. La viene buscando Gabriel. Baje su remate. De pierna a izquierda. La suro defensiva chilena evita el primer gol. Será tiro de esquina. Compran 18 millones de euros y del Porto pasa al Madrid. La primera parte. Se viene Chile. De Arangui centro al área. Fase de grupos. Y por lo que vimos de Brasil. En fase de grupos. Salvo el partido contra Ecuador. Le ha llegado a ocultar el balón al equipo brasileño. Considero, Monte. Y Brasil, que creo que la... Los segundos 20... Cơ hội dành cho Brasil. Và rất nhanh. Như vậy là chỉ ở phút đầu tiên sau khi hiệp 2 diễn ra. Thì Brasil đã có bàn mờ tỷ số. Và người lập công đó là Lucas Paqueta. Cầu thủ mới vào sân từ băng ghế dự bị. Và ngay lập tức anh đã tạo ra khác biệt cho Brasil. Hàu như là pha tấn công đầu tiên của mình thì Brasil đã có được bàn thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại. Paqueta đã... Phó hợp 1-2. Sen Voi Voi Leymar la pide el Rey Arturo, sin embargo lanza un pelotazo sobre punta izquierda, Leymar a la carga el cuadro brasileño, Leymar dos a la marca, también la pide el Rey Arturo, la frontal aquí la viene Bustos, se mete Berentón, el balón que viene al área para el empate, Chile, no cuenta la jugada, había posición prohibida, 61 minutos. Como un hombre más en el medio campo, creo que va a venir como un media punta, como un extremo por sector de la derecha. Mauricio Isla, la toca al frente para Carlos Palacio, viene. Era la carga Brasil, Leymar, Leymar, Leymar se va a inventar un abelujo, se mete al área Leymar, aquí viene Ben al centro, Berentón, un cabezazo, se salva el cuadro brasileño en 68 minutos, tremendo bombazo de Big Ben. Alacar, la tiene Brasil, deja ahora para que intente armar con remate, que viene la juega Vidal, aparece Vargas, juega Chile, buen servicio a Chile. Viene jugando Aránguiz, la sube Mauricio Isla para el empate, Brasil va solo contra el mundo, está cerca del área Leymar, le sale un jugador, va Alacar. El equipo brasileño, la tiene Neymar, viene limpiando el camino, la falta que pita ahora Patricio Alosto, será tiro libre. Baritos, y el argentino Neymar, balón en el muro, va a rechazar Eduardo Vargas, limpia el camino, y aparece entonces atrás el capitán Tiago Silva. Brasil la juega con Casemiro, viene dejando con Neymar, lo viene persiguiendo Vargas. Grosano S prapar del O換o Sual, pero 잘 destacó Marcos Isla. Brasil la juega con Soraya, porque no, 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 hay cameras de Panas Pero S parapar del Prado. Brasil la juega con Rechazar, porque el целый departamento no es mucho más fundamental.